Cultura general. Diez preguntas de niños. Los planetas. ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? Hay ocho planetas en nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Por qué Plutón ya no es considerado un planeta? En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió redefinir lo que constituye un planeta, y Plutón ya no cumplía con los nuevos criterios, por lo que se le clasificó como planeta enano. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. ¿Por qué la Tierra tiene estaciones? La Tierra tiene estaciones porque su eje de rotación está inclinado en relación al plano de su órbita alrededor del Sol, lo que significa que diferentes partes de la Tierra reciben diferentes cantidades de luz solar en diferentes momentos del año. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio es el planeta más cercano al Sol. ¿Por qué los planetas son redondos? Los planetas son redondos debido a la fuerza de la gravedad. A medida que se forman, la gravedad tira de los materiales hacia el centro del planeta, creando una forma esférica que es la más eficiente en términos de energía. ¿Por qué los planetas tienen diferentes colores? Los planetas tienen diferentes colores debido a varias razones, como su composición química, la presencia de ciertos minerales en su superficie, y la forma en que interactúan con la luz solar. Por ejemplo, Júpiter y Saturno son de color amarillo y marrón debido a la presencia de amoníaco y metano en sus atmósferas. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? El Sol es una estrella porque es un cuerpo celeste que emite luz y calor debido a la fusión nuclear en su núcleo. Al igual que otras estrellas, el Sol está hecho principalmente de hidrógeno y helio y brilla debido a la energía producida por la fusión nuclear. ¿Por qué Marte se ve rojo? Marte se ve rojo debido a la presencia de óxido de hierro, también conocido como rojo de hierro, en su superficie. ¿En qué planetas del Sistema Solar podría vivir un ser humano? Hasta ahora, el único planeta en el que los seres humanos pueden vivir sin una protección especial es la Tierra. Los otros planetas del Sistema Solar no tienen la atmósfera, la presión, la temperatura o la gravedad adecuadas para mantener la vida humana sin ayuda.